Con mi verdad que no pretendo perderla, tan poco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Con mi sonido de comunión, y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcuma y de su almohada, la cruz de su abezo No estoy arrepentido